Los ejercicios para la musculatura de nuestro tren inferior o piernas generalmente se relaciona con la posición de agacharse. Para esto el mejor ejercicio que tenemos es la sentadilla. La sentadilla es un ejercicio que ya conocemos todos porque nos indica que tenemos que tener las piernas separadas y simular que nos sentamos en una banca invisible. Piernas al ancho de sus hombros, bajamos por favor 90 grados y brazos al frente. Esta es la posición más básica. Tratamos de que la espalda siempre esté recta y que la cadera vaya un poco hacia atrás para que las rodillas no superen la punta de nuestros pies. Si consideramos que es un ejercicio que ya dominamos y es sencillo de realizar, en este caso flexiona rodillas y al levantarse levanta una rodilla. Exacto. Luego la otra. Este genera una carga mayor a las piernas en el momento en que levantamos las rodillas. Si aún consideras que es un ejercicio fácil de dominar, entonces recarga el trabajo sobre una pierna. Muy bien. Y finalmente, un movimiento que nos puede ayudar a complejizar el ejercicio se llama pliometría. Es agregar un pequeño salto a la ejecución del ejercicio. En este caso, realizamos la sentadilla y en el momento en que nos levantamos, hacemos un pequeño salto. Muy bien. Con esto podrás crear tu rutina y trabajar tus piernas de forma adecuada.